Miren adictos y adictas a las motos, un video corto para el canal, esta es una Factory FK370 bicilíndrica pero que tuvo un accidente La está aquí arreglando, parece ser que hubo una caída fuerte, aquí están las piezas que le están cambiando El bro que se estrelló con esta niña lo conozco, está bien el man, si tuvo unos raspones, como se lo hizo, pues una caída en el Continental Challenge Y pues muchachos esta es, ahí está, ya después cuando quede bien la volveremos a grabar Y pues muchachos, como digo un video corto para el canal, nos vemos en los otros reviews, saluditos